En la audiencia este jueves en la sala constitucional, el presidente de la Caja, Román Macaya, explicó a los magistrados que la entidad hace ingentes esfuerzos para disminuir las listas de espera. Sus declaraciones se dieron en respuesta al recurso de amparo presentado por Blanca Iris Arias, una asegurada que denunció a la entidad por hacerla esperar años por una operación. Lo que hemos argumentado hoy es que la Caja ha implementado en los últimos seis meses una serie de estrategias puntuales, algunas que son la intensificación de iniciativas que han funcionado en el pasado puntualmente y que este año 2019 las vamos a enfocar, las vamos a implementar intensivamente todo el año. El jerarca recordó que la demandante ya fue atendida. Macaya también citó la fuerte inversión en equipos e infraestructura que la institución está haciendo para mejorar la atención. El funcionario pidió a los jueces considerar las acciones remediales que ya están llevando a cabo y en caso de fallar en contra, considerar en las costas la inversión que ya realizaron para resolver el problema. Nosotros lo que estamos presentando es todo lo que está haciendo la institución hoy para abordar en el corto plazo lo que son las listas de espera. Y deseamos que nos midan, aquí es un tema de transparencia, midamos los resultados de este año con una estrategia intensiva de estrategias que han funcionado en el pasado más instrumentos nuevos que traemos a la mesa como lo es la aplicación del expediente electrónico que nos da esa posibilidad de integrar los diferentes centros de salud y que se apoyen unos con los otros. En la audiencia pública de este jueves también estuvieron presentes jerarcas del Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes, Colegio de Médicos y el abogado de la demandante Leonardo Gómez.